La negociación llegó a buen término, cerramos al 33%, el 18% a partir del 1 de junio y el 15% restante a partir del 1 de diciembre. Según las categorías, la categoría número 3, que es casero, pasó a 7.030 pesos con 44 centavos. La categoría 4, que es cuidado y asistencia de personas, por 48 horas semanales, 7.030 con 44. Por 24 horas, 3.515 con 22 y la hora a 54 con 28. Y tarea general de que es la categoría 5, las 48 horas semanales a 6.322 con 44. Por 24 horas, 3.161 con 22 y la hora diaria 50 con 74. Esto es el piso, quiero aclarar eso. Después cada uno que ha negociado verá con el empleador el aumento del 18%. Nosotros aquí tenemos ya 600 afiliadas, es para todos los que están registrados, es decir, en blanco. Y nosotros lo que tenemos conocimiento aquí en Villa Mar y hasta ahora, que están afiliadas a nuestro gremio, son 600 compañeros. ¿Cómo han sido esas negociaciones? Si pensemos en lo que usted ha pronosticado, la inflación es poco, pero creen que es un número interesante. ¿Cuánto habían pedido ustedes? Sí, nosotros calculamos un 32%, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no nos podemos pasar del mínimo vital y móvil. Y que el mínimo vital y móvil va a llegar en enero del 2017 a 8.050. Por eso no podemos pasarnos de ese monto, porque las compañeras que reciben la Asignación Universal perderían ese derecho.